Bueno, siempre que vengo, por suerte aprovecho, siempre organizo con Flavia para venir y dar clases y visitar. También yo, como siempre digo, con Flavia siempre fui muy agradecido por todo lo que ella hizo por mí. Y bueno, también hoy, gracias a Dios, donde yo estoy, mucho en parte se lo debo a ella. Y entonces, para mí venir acá es una forma de volver también a ella, a lo que ella me dio. Bien. Guille, contanos un poco de tu presente en Buenos Aires, qué es lo que estás haciendo, dónde, bueno, seguimos, sabemos que seguís estudiando, obviamente. ¿Cómo te estás yendo allá? Bueno, la carrera de Colón ya la terminé el año pasado, emigresé al Teatro de Colón. En estos momentos estoy dando clases en tres estudios diferentes y en uno de esos estudios es mi casa, que pude poner mi estudio. Bueno, estoy bailando en unos grupos de danza, por ahora todavía no estoy en ninguna compañía, pero a lo que hoy del año ya me invocó dos veces para estar con ellos, porque por lo menos me tienen en cuenta todavía, gracias a Dios. A pesar de no seguir siendo un alumno del instituto, me siguen convocando. Claro, eso está bueno. Sí, está bueno, porque me siguen en cuenta y eso es importante. Claro. Bueno, esto tiene que ver, ¿no?, un poco con la vida del bailarín, ¿no?, que se divide un poco entre el trabajo y también la profesión de poder enseñar lo que aprendiste en el color, que obviamente no es un estudio menor el que tenés, ¿no? Claro, para mí, bueno, siempre que vengo trato de ayudar un poquito a hacer unas correcciones, que es lo que a mí me enseñaron, que no todos pueden tener acceso a una educación así, pero a mí me gusta compartirlo, porque la verdad es que el clásico es para todos. Y yo, bueno, no, para nada no voy a guardar lo que yo aprendí y todo lo que tengo que compartirlo con los demás. Claro. Guille, o sea que, bueno, estás 100% en Buenos Aires ahora, ¿no? O sea, estas son visitas un poco para la localidad, para venir a clases, pero ya de volver a San Carlos no, digamos. No, menos ahora que también mi familia se mudó para allá, así que está toda mi familia allá. Y bueno, ya creo que con el tiempo que haces ustedes allá, es acostumbre. Claro. Qué bueno que ya podés tener entonces un estudio en tu casa para enseñar, ¿no? Sí, para enseñar y para entrenar yo. Claro. Pero bueno, también es una salida a enseñar, la carrera de bailarín es muy corta y uno tiene que tratar de aprovechar al máximo y a su vez también, bueno, con lo que uno aprende a enseñar, compartirlo. Seguro. Bueno, viniste acompañado en esta oportunidad, ¿no? Con la oportunidad de ir con una compañera, bueno, más que compañera, mi novia, compañera de baile y a su vez con mi novia. Bien. Bueno, bailarina ella también, que nos vemos porque estuvimos ahí filmando unas imágenes, así que comparten la misma pasión. Sí. Bien. Bien. ¿Nombre? Así te presentamos un poquito. Yo soy María Sol, mi esperidad de Badí, soy alumna del Instituto Universitario Nacional de Arte en la carrera de composición coreográfica. Bien. ¿Se conocieron obviamente bailando? Bailando, sí. Perfecto. Y ahora un poquito comparten el amor, la pasión y también, bueno, un poquito conociendo los pavos de Ille, ¿no? Sí, sí. ¿Te gusta San Carlos? No sé cuánto tiempo estuvieron. Yo llegué ayer y bueno, ya no dos mañanas, pero por lo que vi me re gustó. Bueno, ahora me gustaría recorrer un poquito porque no me quiero ir sin conocer. Seguro, seguro. Bueno, Guille, y como decíamos hoy, dictando una clase para todas las alumnas de Flavia aprovechan estos momentos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, también es una especie de convivencia, una junta que siempre tenemos porque no es, yo no vivo tan seguido y ellas también aprovechan siempre que vengo yo y nos juntamos para hacer una clase y de paso tenemos una especie de, nos juntamos, recritos, siempre hay, charlamos, compartimos muchas cosas, charlamos, como te dije, Lo Sin Tano, la verdad es que, bueno, no, no vengo, que 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 no vengo.